Y hoy con el Ceremi de Justicia hemos llegado a San Vicente para conocer cuál es la afectación producto de la emergencia climática que acabamos de, y que estamos atravesando. Felicitar al encargado de emergencia, al alcalde, al municipio, cómo ha abordado esta situación. Hoy día no tenemos afectados, ¿cierto? Informar a la comunidad que por favor se mantengan en contacto con el municipio a través de los canales oficiales. De repente circula mucha información que puede ser falsa y por tanto hacemos el llamado a que se mantengan informados por los canales oficiales, tanto del gobierno como del municipio, para que podamos evitar cualquier tipo de alteración de riesgo que pudiese provocar. Y además informar que se mantienen suspendidas las clases para mañana, viernes, a nivel regional. Efectivamente, hasta el momento no se han reportado mayores incidencias o demonificados en la comuna por la causa de anegamiento o de borde de río. Eso gracias a que a partir del año pasado se tomaron acciones preventivas, tanto como limpieza de canales, canalización del río Cachapual, limpieza de desagües y escurrimiento de agua y lluvia, lo que nos permitió que esta cantidad grande de agua, a pesar de que fue harta cantidad de agua, se logró no tener demonificados ni situaciones muy complicadas. Salvo casos puntuales, algunos patios anegados, pero hasta el momento por lo menos no hemos recibido ninguna información o emergencia de que esté comprendido alguna vivienda o alguna persona demonificada. Se habilitó un albergue para personas en situación de calle que está vigente en este momento mientras se mantengan las condiciones de lluvia. También se mantienen albergues potencialmente utilizables si es que se llegara a ver un demonificado por inundaciones y recalcar, con lo que hizo la SEMI en este momento que nos visitaron el COCRIT, se tomaron acciones preventivas que gracias a eso no se han tenido mayores emergencias puntuales. Tratar de que la gente no salga en la vía pública, salvo o la emergencia, igual se mantienen las lluvias programadas para hoy día, según la información oficial de Senapred y Meteorología de Chile, se esperan de 40 a 50 milímetros para hoy día. Nosotros medimos la cantidad de agua caída desde ayer hasta hoy día en la mañana y en San Vicente cayeron 42 milímetros de agua durante la noche. Se esperan que caigan 40 más, o sea, estaríamos dentro del margen que se estipulaba por Senapred y Meteorología que para la Comuna de San Vicente debían caer entre 80 a 120 milímetros, harta agua para dos días. La comunidad tiene que informarse a través de los canales regulares oficiales que tienen el municipio. Transmitimos toda la información que nos llega oficialmente de los organismos regionales, Senapred, de elección presidencial y demás organismos que participan en la emergencia, con noticias e información verdadera y correcta, de modo que lo que se informa es lo que realmente está pasando. Gracias por ver el video.